Pues, con la recién pasada festividad de los muertos, se dio a amigas amigos un primer paso para la reactivación económica entre los comerciantes de Pénjamo. Al efecto, el presidente municipal, licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, estuvo muy al pendiente de que todas estas actividades se desarrollaran al 100%. Y, pues, los comerciantes, amigas amigos, le mostraron su agradecimiento al alcalde penjamense por haber mostrado esa apertura, esa disposición, para que diera inicio la reactivación económica entre los comerciantes de temporada. Veamos, veamos parte de este video que les ofrezco a continuación y que, desde luego, es un fiel testimonio del agradecimiento de los comerciantes por haber obtenido esa oportunidad para trabajar, a pesar de que, pues, aún está latente la pandemia. Veamos. A mi persona yo le doy gracias que nos haya dado la oportunidad de vender y, pues, más que todo, pues, a todo el comercio porque necesitábamos ese apoyo, ese empujo. Desculpe pasar, desculpe pasar. Y es que usted nos echó la mano y le damos la reya. Pues, ahí estamos, a sus órdenes. Muchas gracias. Hay que echarle ganas y vamos trabajando juntos y va a ver que nos ve bien a todos. Primeros, bien. ¡Claro!